Finestrat ya huele a fiestas. Este fin de semana arrancan sus fiestas patronales con la Gran Cordá y el clásico concurso de paellas. Tras dos años de espera, los finestrenses están acogiendo con muchas ganas todas las actividades. Después de estar desgraciadamente dos años sin poderlas celebrar, el número de festers que van a participar se ha incrementado muchísimo respecto al último año que tuvimos las fiestas patronales. Por lo tanto se respira un ambiente muy participativo y con muchas ganas de la gente. A partir de ahí, el día 18 empezarán ya la tradicional volteo de campanas y la reprega de barraques. Tenemos cuatro días de fiestas hasta el domingo y después el día 24, día del patrón, 24 de agosto, haremos la tradicional comida que ofrecemos a todos los pensionistas y jubilados de la localidad para terminar también con un acto pensado más para la gente más mayor de la localidad. El primer edil también ha hablado sobre las medidas de seguridad que habrá durante las fiestas. Hemos hecho los deberes antes del verano. Finestat ha incrementado su plantilla de policía local con siete u ocho agentes nuevos y por lo tanto nos ha permitido hacer un dispositivo especial para la seguridad de las fiestas patronales, además de contar también con la colaboración de la Guardia Civil. Por lo tanto, es cierto que Finestat es un municipio tranquilo y que jamás hemos tenido problema ninguno, pero sí que hemos preparado con protección civil, con guardia civil y con policía local un dispositivo especial para dar seguridad en todas las fiestas locales. Finestat cuenta con más de 60 barracas con vecinos de todas las edades. Durante las fiestas se disfrutará del correfox, de los actos religiosos, de conciertos y sobre todo de mucha fiesta para todas las edades.